Bienvenidos a YesUnboxing, hoy vengo a traeros el análisis a fondo del LG G3. Antes de comenzar me gustaría deciros que en la descripción del vídeo tenéis como siempre un índice temporal que os permitirá ir al apartado del vídeo que más os interese. Si os interesa la cámara, la pantalla, el sonido o cualquier otro aspecto del teléfono, podéis ir directo a él y no tenéis por qué ver el vídeo entero si no os interesa. Una vez dicho esto, vamos con el vídeo. Empezamos con la estética y el diseño. Y en este aspecto tengo que decir que el LG G3 es para mí el teléfono más bonito que he probado este año. Como podéis observar tiene una parte trasera con un acabado metálico que lo hace elegante y bonito. También destacar que esta parte trasera realmente es de plástico, por lo tanto conseguimos que el teléfono a pesar de tener este acabado no sea demasiado pesado. En este caso bastante liviano para su tamaño. En la parte frontal tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas que como veis tiene los marcos muy muy apurados. Esto hace que el teléfono tenga al final un acabado precioso y que sea casi todo pantalla. Un sello muy distintivo ya en los teléfonos del LG. Los bordes del LG G3 son curvos, lo que lo hace muy ergonómico y muy cómodo al agarrarlo con la mano. Aquí en la parte superior tenemos un infrarrojo que nos permitirá utilizar el teléfono como mando a distancia universal. Y además al ser esta la versión coreana cuenta con una antena que nos permitiría ver la televisión analógica. Pero claro, en España por ejemplo no tenemos este tipo de televisión desde hace tiempo, por lo tanto no podríamos utilizarla para nada. Esta antena solamente sirve actualmente en Corea. Una cosa que distingue mucho el LG G3 de otros teléfonos es que podéis observar que no tiene ningún tipo de botón en ninguno de los laterales. Lo que hace que el teléfono tenga un acabado muy elegante y sea bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. En su lugar tenemos los botones en la parte trasera exactamente igual que teléfonos como el G2 y tendríamos aquí el botón de volumen arriba, volumen abajo o el botón de power. Por supuesto en la parte trasera también tenemos la cámara de 13 megapíxeles con doble flash LED y la novedad que tiene el G3 que es este láser infrarrojo que nos permitirá enfocar con más facilidad. Por supuesto también en la parte trasera justo aquí en el inferior tenemos un altavoz de 1 vatio que en unos minutos podremos probar. Otra mejora con respecto a su anterior versión es que la tapa trasera es extraíble. Lo que permite que la batería también lo sea y justo aquí arriba tendríamos el slot para las tarjetas microSD y microSIM una encima de la otra. Yo estoy seguro que este será el teléfono elegido por muchos de vosotros simplemente por su bonito diseño. La pantalla del LG G3 es de 5,5 pulgadas pero veis que está contenida en un tamaño muy compacto. Si lo comparamos con otros teléfonos buque insignia de este año veis que el tamaño es muy similar a pesar de tener la mayor pantalla. La pantalla es uno de los aspectos más destacables del LG G3 al ser uno de los primeros smartphones con una pantalla Quad HD de 2560 x 1440 píxeles. Además tiene una densidad de píxeles de 534 ppi lo que hace que veamos unas imágenes con muchísima nitidez, con mucha claridad, incluso los pequeños detalles se ven muy bien. Lo que sí que hay que destacar es que cuando no vemos contenido realmente en Quad HD o en resoluciones muy grandes es difícil apreciar la diferencia entre una pantalla Full HD y una Quad HD. Además este tipo de pantalla por supuesto implica un mayor consumo y esto es algo que no le gusta a mucha gente. Hay ciertos aspectos donde apreciaremos mejor este nivel de detalle. Por ejemplo en los wallpaper con resolución Quad HD, en la interfaz que también está optimizada para funcionar en esta resolución o incluso cuando visualizamos fotografías así muy pequeñitas en miniatura si podemos apreciar un mayor nivel de detalle. Sin embargo en el resto de aplicaciones no. Al estar todas optimizadas todavía para la resolución Full HD no contaremos, no notaremos ninguna diferencia realmente en este tipo de aplicaciones. Por supuesto tampoco podremos notar todavía esta resolución Quad HD en los juegos. Así que probablemente hasta dentro de un par de años o tres no podremos aprovechar al máximo esta resolución en un smartphone. Una cosa que sí que preocupaba a muchos de vosotros es que tal se vería el teléfono visto desde diferentes ángulos. Yo he de decir que tras probarlo durante varios días estoy bastante contento en este aspecto. No sé por qué ha recibido tanta crítica porque la verdad es que se ve bastante bien. Como podéis ver no se nota ese tipo de capa blanquecina por encima prácticamente casi nunca. Otro tema que también os preocupaba es que tal se vería el teléfono a la luz del sol. Yo he estado haciendo varias pruebas y tengo que decir que se ve perfectamente obviamente siempre poniendo el brillo al máximo cuando salgamos a la calle. Hasta ahora yo no he tenido ningún problema para visualizar la pantalla o trabajar con él a la luz del sol. Otra cosa que he notado es que la pantalla no tiene los colores demasiado saturados. Lo que es el balance, el contraste y la saturación yo lo cambiaría un poco. El problema es que no tenemos ningún apartado concreto de pantalla donde podamos subir la saturación de los colores que a priori parecen un poco apagados. Lo que sí que podríamos encontrar en el apartado de ajustes y luego en accesibilidad es un ajuste de color que nos permite modificar el tono o bien el contraste. En este caso si bajamos un poco este puntito podemos cambiar un poco el contraste y conseguir así una mayor intensidad en los colores. Tengo que agradecer al usuario Siu de HTC Mania este detalle porque la verdad es que yo lo desconocía. Su octavos trasero quizás no está situado en el mejor sitio pero de cualquier manera podemos decir que su calidad de audio no es nada mala. Tiene un vatio de potencia y sobre todo su volumen es bastante alto llegando incluso en algunos momentos a distorsionar de la cantidad de volumen que tiene. Yo diría que es mejor muchas veces bajarle un poco de volumen. En el apartado de rendimiento el LG G3 cuenta en su interior con un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz acompañado de una GPU atreno 330. En cuanto a la RAM es un tema un poquito peliagudo porque hay dos versiones. En este caso estamos con la versión coreana y este tiene 3 GB de RAM. Hay otra versión internacional que dispondrá también de esos 3 GB de RAM. Sin embargo la versión que llegará a España y a otros países será solamente la de 2 GB. De cualquier manera puedo aseguraros que ambas versiones rendirán bastante bien. Tras pasar en varias ocasiones el test de Antutu me he dado cuenta de que he obtenido resultados de entre 34.000 y 37.000 puntos según el día. Unos resultados más que aceptables. Una de las cosas que muchos de vosotros os preguntaréis y que yo también me pregunté en su día es si el rendimiento del teléfono no será inferior a uno con una pantalla Full HD. Al tener una pantalla Full HD de una resolución tan grande se espera que puede tener un rendimiento peor. Tened en cuenta que por ejemplo cuando jugamos en el PC a un juego si la resolución es muy grande normalmente el rendimiento del juego baja. O sea baja los fotogramas por segundo y eso se nota. Pues tengo que deciros que en este caso el LG G3 está muy bien optimizado y tiene un complejo sistema de algoritmos que normalmente intentan optimizar según la aplicación en la que estamos para que no notemos esa bajada de rendimiento. Y realmente es así. Yo he estado probando, haciendo pruebas tanto moviéndonos por la interfaz, cambiando de una aplicación a otra, jugando a juegos y cosas similares, navegando por internet y demás. Y en ningún momento he notado que la resolución afecte al rendimiento del teléfono. Funciona exactamente igual que un teléfono con 1080p de resolución. Os recuerdo en todo momento que todas las aplicaciones a día de hoy y los juegos están optimizados para 1080p. O sea que al final cuando abrimos un juego o una aplicación el sistema lo está reescalando a 1080p y por lo tanto no tenemos ese gran consumo que mucha gente se espera al tener este tipo de pantalla. La cámara del LG G3 es una cámara de 13 megapíxeles que además cuenta con estabilizador óptico OIS Plus y que también tiene por aquí un láser infrarrojo que nos permitirá enfocar incluso en malas condiciones de luminosidad. Mucha gente desconoce que el estabilizador óptico no solo sirve para estabilizar cuando estamos grabando un vídeo, sino también que cuando hacemos una fotografía con poca luminosidad el estabilizador nos permite hacer fotos con una exposición más larga. Un pelín más larga, pero esto nos permite que incluso en malas condiciones de luz podamos sacar fotos más luminosas. El láser no solo nos servirá para realizar un enfoque más rápido, sino que por ejemplo donde teléfonos como el Nexus 5 en condiciones de poca luz les cuesta enfocar. Teléfonos como el G3 no tienen ningún problema para enfocar rápidamente como si no hubiese ningún problema de luminosidad debido a su enfoque por láser. Además, aunque os parezca mentira, el nivel de luminosidad que hay ahora mismo es el mismo que había con el Nexus 5, pero podéis apreciar que en la pantalla del G3 parece que está todo más iluminado. Esto realmente porque el estabilizador óptico ya está calculando una exposición más larga y nos permite que la fotografía salga más iluminada de lo que saldría en el Nexus 5. Tengo que decir que a mí la interfaz de la cámara del LG G3 me ha encantado porque es mucho más sencilla que la de otros smartphones. Han simplificado muchas opciones porque al final ya sabéis todos que la mayoría no se utilizan. En un teléfono normalmente se dispara casi siempre en automático y por eso yo creo que esto es una gran opción. Si veis, en el apartado aquí de ajustes lo que nos encontramos es simplemente el modo HDR que se puede poner en auto por si fuese necesario o bien se puede desactivar o poner en on siempre. Aquí configuraríamos el tamaño de la imagen o del vídeo. Esto me parece también muy cómodo porque normalmente en todos los teléfonos tenemos un apartado de fotos y luego tenemos que irnos a un apartado de vídeo para poder hacer la configuración de cada una de las cosas. En este apartado lo tenemos todo junto y es mucho más cómodo. Aquí a la izquierda tenemos la fotografía, 13 megapíxeles, 10, 9 o 3 y aquí a la derecha pues tenemos el vídeo a 4K, a Full HD, HD o 120 fotogramas por segundo. Lo que quiere decir cámara lenta. En el tema de los selfies nos lo pone LG muy fácil porque por ejemplo para cambiar la cámara delantera solo tenemos que hacer este gesto y una vez que hemos cambiado podemos tomar la foto de dos maneras muy sencillas. Una de ellas es haciendo así LG y otra es utilizando un gesto como este. En cuanto a modos también han simplificado bastante y nos dejan solo los más utilizados. El enfoque mágico que es ya muy famoso también este año que bueno es el típico en el que nosotros hacemos una fotografía y luego podemos reajustar el enfoque a posteriori una vez tomada la foto. En una foto tomada de esta forma podemos hacer que se enfoque manualmente uno de los objetos, que se desenfoque el otro o bien enfocar los dos o ajustar directamente aquí el enfoque que queramos a la fotografía. Por supuesto también disponemos del ya conocido modo panorama para realizar fotografías como esta y también disponemos del modo doble ya conocido de otros teléfonos en el que podemos hacernos una fotografía a nosotros mismos a la vez que se la hacemos al paisaje al que estamos enfocando. Si dejamos pulsada esta pequeña cámara que es la delantera pues podemos redimensionarla y ajustarla al gusto que nosotros queramos y colocarlas también en la parte de la foto que queramos que salga. La velocidad de enfoque de disparo en el LG G3 es bastante bastante rápida. Por otro lado también podemos desactivar los ajustes de la cámara haciendo clic en estos tres puntitos de aquí y tomar una fotografía haciendo clic en cualquier parte de la pantalla. Por supuesto podremos grabar vídeos en cámara lenta a 120 fotogramas por segundo. El problema es que todo el vídeo sale directamente grabado en cámara lenta y no como por ejemplo en el Xperia Z2 en el que podemos elegir qué partes queremos a cámara lenta o qué partes queremos a cámara rápida y la verdad es que el resultado es mucho mejor. En cuanto a las fotografías tomadas con el G3 tengo que decir que estoy muy contento que la calidad de la foto es bastante buena aunque no elegí el mejor día para hacer fotos porque estaba bastante nublado el día un poco oscuro entonces todas las fotografías no salieron del todo bien. Pero aún así el nivel de detalle es increíble yo estoy muy contento con esta foto y se puede decir que está sin duda a la altura del resto de teléfonos de gama alta de este año. Dejaré tanto en la descripción del vídeo como por aquí en pantalla un enlace para que podáis hacer clic e ir directos al foro para poder apreciar todas las fotografías en su máxima resolución y así podáis apreciar el nivel de calidad y nitidez de todas las fotos. En cuanto a software el LG G3 viene de fábrica con Android 4.4.2 y además tiene una capa de personalización propia de LG. A mí hay cosas que no me convencen del todo como por ejemplo esta barra que tiene demasiado tamaño ocupa demasiado y nos deja muy poco espacio para las notificaciones o este apartado de ajustes clasificado por temas que a mí personalmente no me convence del todo. Me recuerda un poco al estilo que tiene el S5 que no es que esté mal pero a mí me lía un poco me parece más sencillo el método tradicional de Android puro. Eso sí siempre podemos conmutar al modo de lista y de esta forma será mucho más parecido al método tradicional y para mí es más fácil duplicarlo todo. Ya hablamos en su día de las notificaciones inteligentes que es este tipo de notificación que por ejemplo nos dirán que activemos el modo de ahorro cuando nuestra batería esté por debajo del 30%. También nos avisan del tiempo que hace, si por ejemplo va a llover por la tarde nos puede salir un aviso diciéndonos que cojamos un paraguas al salir de casa por la mañana y cosas de este estilo. Aunque yo tengo que decir que al menos en español a mí sobre todo me avisa del tema de la batería. Del tiempo alguna vez me ha puesto algún mensajito diferente pero poco más. En otros idiomas, en inglés por ejemplo, parece que avisa de otras muchas cosas pero bueno poco a poco seguramente lo irán actualizando. Este es sin duda uno de los teléfonos más personalizables del mercado sin necesidad de cambiar la ROM y sin necesidad de rutearlo. Podemos ajustar el color del teclado si lo queremos blanco o negro y por supuesto también podemos ajustar por ejemplo el tamaño para tener las teclas más grandes o más pequeñas según nuestras necesidades, según el tamaño de nuestros dedos o lo que queramos. Podríamos también añadir botones adicionales a la botonera virtual. Además también podemos cambiar su orden. Si nos parece que en la barra de notificaciones nos queda poco espacio podemos utilizar por ejemplo la configuración para quitar el tema del brillo o el control de volumen si no lo vamos a utilizar, consiguiendo una barra mucho más limpia. Por supuesto también podemos desactivar los ajustes rápidos que no utilicemos o reordenarlos en el orden que mejor nos convenga. Otra función que tiene el G3 gracias a su infrarrojo que tiene en esta parte superior podemos utilizar el teléfono como mando a distancia universal activando esta función y pudiendo así cambiar de canal, darle volumen, apagar la tele y manejar completamente nuestro televisor desde el teléfono. Por supuesto también dispone de una aplicación completa donde podemos hacerlo de una forma más cómoda. Para mí una de las mejores funciones que tiene el G3 es la posibilidad de poder ocultar la botonera virtual en cualquier aplicación. En este caso por ejemplo en los juegos hay muchísimos juegos que todavía no ocultan la botonera a pesar de que Android KitKat ya lo permite. Sin embargo esto en el G3 no es un problema porque tenemos un apartado para ocultar los botones de inicio en cualquier aplicación. En este caso por ejemplo marco el juego Injustice. Como veis aquí ya no aparecería la botonera y si queremos que aparezca solo tenemos que deslizar el dedo así para poder salir del juego. Esta misma función podemos utilizarla por ejemplo en el navegador Chrome pudiendo navegar a pantalla completa en cualquier página web. También podremos abrir aplicaciones en ventanas por ejemplo el navegador de internet, un reproductor de vídeo y podremos estar haciendo varias cosas a la vez en ventanas flotantes que podemos poner transparente, redimensionar o lo que queramos. También tenemos la función de hacerlo en ventana doble como haríamos en el Galaxy S5 pudiendo abrir por ejemplo aquí el navegador de internet y aquí YouTube. E ir redimensionando según necesitemos una u otra. Por supuesto no se me puede olvidar mencionar el desbloqueo por el NoCode. Con el que podremos desbloquear rápidamente el teléfono con solo dar unos toques en pantalla. Otra novedad del G3 está en la barra multitarea donde podemos hacer el uso normal pero también haciendo un pinch to zoom podemos ver más actividades o más ventanitas de las que podríamos ver normalmente. Y si queremos descartar alguna pues simplemente con deslizar el dedo de izquierda a derecha en cualquiera de ellas pues podemos descartarla. Un tema por el que me habéis preguntado muchísimos de vosotros es el de la batería y es normal puesto que con esta pantalla de esta resolución QHD la batería se ve afectada en cuanto a rendimiento. Podemos decir que sobre todo los primeros días los tres o cuatro primeros días estuve un poco decepcionado porque la batería rara vez me llegaba a las tres horas y media de pantalla. No me convenció del todo porque estoy acostumbrado a teléfonos ya como el Z2 WLS5 que por lo menos llegan con facilidad a las cuatro horas e incluso con un buen uso pueden llegar hasta las seis horas de pantalla. Afortunadamente tras varios días de cargas completas pude llegar a más de cuatro horas y media de pantalla prácticamente haciendo el mismo uso. Puedo decir que el G3 no es el mejor teléfono que he probado este año en cuanto a batería pero sí que cumple tras varias cargas completas y superando las cuatro horas y media de pantalla yo he llegado al final del día sin ningún problema por supuesto. Obviamente podríamos decir que esto es haciendo un uso moderadamente intenso quiero decir que yo durante lo largo del día he hecho bastantes llamadas, he realizado fotografías, he navegado por internet, he visto incluso algún vídeo en YouTube, he jugado algunos juegos probando el rendimiento del teléfono y por supuesto he utilizado la comunicación de mensajería instantánea WhatsApp, Facebook y cosas así. Os puedo decir que al menos el rendimiento es bastante aceptable dado la resolución que tiene este teléfono QHD sin embargo está claro que está por debajo de otros teléfonos de gama alta del mercado actual. En cuanto al tema del calentamiento que mucha gente me ha dicho que es que se calienta mucho que bueno había muchos rumores de si se calentaba demasiado es verdad que la pantalla se calienta a veces demasiado incluso llega a aparecer un error en pantalla al calentarse demasiado que no nos permite subir el brillo más de un punto determinado más del 90 o 95% debido al calentamiento. No es un gran inconveniente pero tenéis que saber que a veces ocurre realmente el teléfono no se calienta tanto como para que moleste yo he estado jugando durante horas para probarlo y se calienta igual que otros teléfonos si se calienta un poco más yo sinceramente ni lo noto así que no molesta lo podéis agarrar sin ningún problema que no os va a quemar ni nada de eso. Lo que sí que me gustaría decir es que en stand-by es una pasada puesto que hay veces que lo he dejado por la noche a 100% cargado desenchufado obviamente y al día siguiente al levantarme el teléfono había consumido entre un 2 y un 3%. Al ser mi teléfono la versión coreana e incluir dos baterías yo lo que hago es que siempre voy utilizando una a lo largo del día y tengo la otra cargada que la cargo con el cargador externo de forma que cuando voy a salir a la calle y sé que voy a estar varias horas fuera directamente retiro esta batería y pongo la otra. Siempre salgo a la calle con el 100% y me aseguro que voy a llegar sin ningún problema al final del día. En cuanto al almacenamiento el teléfono trae de fábrica 32 GB en esta versión pero os recuerdo que hay dos versiones de este teléfono la versión de 32 GB con 3 GB de RAM y la versión de 16 GB con 2 GB de RAM. En este caso la versión coreana es la de 32 GB pero en España y la versión internacional de 2 GB de RAM incluye 16 GB nada más. Deciros que de estos 32 GB disponibles para el usuario quedan unos 24 o 25 aproximadamente y obviamente después de haberle instalado yo ya varias aplicaciones, juegos y haber metido fotos y demás pues ya solamente me quedan 18 GB. Seguramente los 16 GB para gente que le guste instalar demasiado juegos y tener vídeos y demás se le puede quedar un poco corto pero recuerdo que para eso hay una fácil solución al incluir un slot para la tarjeta microSD solamente tenéis que poner aquí una tarjeta en mi caso de 32 GB y ahí meter las fotos, los vídeos y todo eso consiguiendo tener mucho más espacio libre en nuestro teléfono. El G3 acepta tarjetas de hasta 2 TB aunque a día de hoy solamente existe como máximo la de 128 GB que ya es una burrada. En cuanto a conectividad me gustaría decir que el Wi-Fi del G3 es superior al de otros teléfonos. Yo he estado probando últimamente todos los teléfonos, el Z2, el S5 y demás y curiosamente en mi trabajo yo estoy bastante lejos del router a más de 10 metros con varias paredes de por medio haciendo que la mayoría de teléfonos en muchas ocasiones se perdía la conexión Wi-Fi. Sin embargo en el G3 estando exactamente a la misma distancia obviamente la señal Wi-Fi era muy baja pero en ningún momento se me desconecta. Para ello solamente entré en los ajustes avanzados de Wi-Fi y desactivé esta opción que dice que se desconectará automáticamente el Wi-Fi cuando la señal sea baja. Lo desmarqué y desde entonces en todo momento se mantiene activa incluso aunque la conexión no tenga demasiada cobertura. Os digo esto porque también hice lo mismo en el Z2 y en el S5 y sin embargo ellos perdían la conexión y ya veis que el G3 no lo hace así que la señal Wi-Fi es mejor sin duda. Por supuesto también disponemos de Bluetooth 4.0, NFC como cualquier otro teléfono de gama alta ya y en el tema de la cobertura dispone de 3G y LTE también. Decir que esta versión coreana que me han preguntado muchos de vosotros dispone de conexión en España de todas las señales pero hay ciertas bandas que no la soporta. Por ejemplo la banda 900 si la tiene en 2G pero no en 3G sin embargo yo no he tenido personalmente ningún problema. He hecho bastantes pruebas de velocidad incluso en interiores y me he dado cuenta de que sin ningún problema pillas el 3G en todo momento. De todas formas supongo que depende también en qué parte de España estés y si vivís en una zona rural o no. En fin yo os puedo decir que personalmente no he tenido ningún problema y como no uso el 4G pues no lo puedo decir pero sí que puedo decir que tiene todas las bandas LTE excepto la 800 que es la que usa Movistar de momento en determinadas zonas. Hasta 2015 no lo utilizarán las otras operadoras. De cualquier manera si os quedan dudas si no os fiáis del todo bueno podéis comprar siempre la versión europea o bien la española que os garantiza que tenga 3G y 4G soporte en todas las bandas. Decir que la versión coreana no dispone de radio FM sin embargo la versión española y europea sí que la tendrán. Por supuesto también dispone de soporte OTG lo que nos permite conectar un pendrive y después acceder a él, ver lo que tenemos en su interior, copiar archivos del teléfono al pendrive, del pendrive al teléfono o lo que queramos. También podríamos conectar un ratón por USB, un teclado y funcionaría sin problema. El G3 también es compatible con la carga inalámbrica aunque necesitamos una tapa especial o bien una funda que sea compatible. En este caso la versión coreana no trae la tapa especial para carga inalámbrica pero sí podéis comprarla aparte que no creo que sea muy cara y se la ponéis y directamente podréis cargar vuestro teléfono con cualquier cargador inalámbrico. Os valdría el del Nexus, os valdría también el Orbe, el de Nokia o cualquier otro cargador que sea compatible con la carga aquí. Como conclusión yo diría que el G3 es uno de los mejores teléfonos de este año por no decir el mejor. A mi gusto, estéticamente muy bonito, la pantalla es más grande que la de otros teléfonos de gama alta y sin embargo los marcos son muy apurados por lo tanto el tamaño total es muy compacto. En cuanto al resto de funciones podéis ver que tiene de todo y el único detalle que yo le pondría es que no es acuático. Ya sabéis que el Z2 y el S5 y cada vez más teléfonos de gama alta incluyen esta función de poder sumergirlo y mojarlo y aunque no es algo que particularmente se utilice mucho, yo por lo menos no voy por ahí mojando y haciendo fotos debajo del agua pero sí que está bien porque te da tranquilidad cuando sales y llueve o cuando vas a un bar y pones el teléfono en la mesa y sabes que se puede derramar, incluso en casa, sabes que se puede mojar en cualquier momento, caerse al lavabo, accidentalmente al fregadero o lo que sea, da mucha tranquilidad el que el teléfono sea acuático y yo creo que ese es un punto que LG debería de mejorar. Todo lo demás está muy bien, la cámara una pasada, la pantalla una pasada, el sonido bastante aceptable para ser un teléfono y sin duda a día de hoy es el teléfono que yo utilizo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, si este vídeo te ha gustado por favor no olvides darle a me gusta que ya sabes que eso a mí me ayuda muchísimo y suscríbete al canal para estar al día de muchos más análisis como este. Si te queda cualquier duda sobre este teléfono ya sabes que puedes dejarme un comentario aquí debajo del vídeo o bien en el foro donde te contestaré con mucho gusto a todo lo que puedas. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales para estar al tanto de eventos, de sorteos, de noticias, de filtraciones y un montón de cosas que no digo en mis vídeos. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!